Yo te vi Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicándome lo implores Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Aunque me duela, no te maldigo A ti no vuelvo, te lo aseguro Te lo aseguro Ay, yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, mi sufrimiento algún día lo pagarás Yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi Yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento sé que vas a pagar Ay, yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, yo te vi, yo te vi Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, yo te vi, yo te vi Te vi, yo te vi